El Museo Textil de Oaxaca alberga la exposición 52 de Adelia Sayeng, una fusión entre fibras naturales, cerámica y madera que a lo largo de sus 52 años de vida, la artista fue recopilando a fin de expresar una nueva etapa de transición espiritual. Y quiere plasmar a través de la obra que estamos viendo, combina lo que es textiles y cerámica, ella su materia con la que ha trabajado más es la cerámica precisamente, pero pues para darle otro giro, pues utiliza lo que son las fibras, como lo podemos ver ahorita aquí en algunos detalles, y es un diálogo como nos platica ella entre textiles mayas y textiles zapotecos. El coordinador de difusión del Museo Textil, Salvador Paz Maldonado, señala que son siete umbrales representados en siete textiles mayas y zapotecos, a fin de encontrarse a sí mismos, el lado profundo de nosotros mismos y de reformulación de nuestra identidad desde la concepción espiritual mesoamericana. Están representados siete, y esto hace alusión precisamente a las siete puertas, en donde uno transita para poder llegar a uno mismo, poder reencontrarse con nuestra propia esencia. Entonces a partir de estos siete umbrales, siete puertas, que son siete huipiles que están representados, pues es uno como hace este viaje, y los huipiles están prácticamente, o fragmentos de huipiles como podemos ver, están confeccionados y tienen elementos totalmente orgánicos. Además de las piezas textiles, se podrá contemplar una serie de objetos de cerámica elaborados por la artista al interior del museo. Esta exposición estará vigente hasta el próximo 19 de abril del año en curso. Con imágenes de Rafael Vargas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.